Sentir esta ansiedad Y pensar que te burlas de mí Qué forma de pagar Haciendo que se rían de mí Payasos Sí, seré un payaso Que se ha olvidado Que debes fingir Te invito a verme actuar Para que rías como los demás Más tienes que jurar Que hace quedarte hasta que veas el final Perdida Entre miles de risas Tu alma gritará Payaso Basta ya Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Payaso Soy de tu cariño Te burla de mí Cual si fuera un niño Pero divina prenda amada Siempre será mi adorada Reina de todos mis hermanos Yo te reto a ti a ver El acto que represento Que es querer Mi sentimiento Que emana Que emana de mi persona Y no piensa Que esto es broma Mujer Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Es el último acto De mi vida Y ya comprendo Que tu amor Me negarás Oye mujer ¿Por qué no vienes a mí? Para quererte Para adorarte Para tenerte rendida Entre mis brazos Dándote Todo mi amor Todo mi amor Mujer Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Te están mirando ¡Basta discovery! ¿Por qué no vienes a mí? ¡Basta cárpida! ¡Basta discovery! S credits O que no vienes a mí Que no vienes a mí ¿Por qué no vienes a mí que no vienes